SLS Gang Music, loco, una vez más obra del beat Con rencor pero sin odio, así sueno Con el sueño claro sin subirme a un tabique Ese ya lo desmadré con las líneas de crimen No busco la fama, solo entrarle al business Que cuando le invite a salir no solo traiga lo del cine No me parecen tus historias de fantasía Haciéndole caso al cora lo que con sangre medita Batallando por un taxi, por la maldita finta Si darse cuenta que ando ebrio buscando ser un artista Ya no hay pistas que satisfagan mi oído En la puta escena ya casi todo está perdido Un bandido atacando con lo que proyecta Unos vergasos si dices algo de mis letras Si desde lejos se te nota que no respetas ni a tu jefa Pedazo de mierda, ya lo dejo claro Sin varo pero lleno el tarro así en por hora Si me haces enojar en serio que me desato Resguardado por el anonimato Divagándome con frases en los platos Divagándome con frases en los platos Si, ajá Si, ajá